¡Hey! ¡Helouda! ¿Cómo están? Si se preguntan, ¿por qué estás con la misma camisa y la misma bolera? Cochino, asqueroso, bañate Es porque grabé el video el mismo día O sea, terminé de grabar hace poco el video anterior Y ahora estoy grabando este ¿Por qué? Pues que soy subnormal ¿Qué es lo que nos trae aquí el día de hoy? El día de hoy nos trae aquí un jueguito de terror Un jueguito que me encantó Que... Cuando lo jugué quedé encantado Porque era muy... Y ese juego es Layer of Fear O como se diga Pero no el 1, ahora vamos a jugar el 2 No he jugado nada No he jugado absolutamente nada de este juego Así que... Let's go Vamos a darle a todos los amigos Tengo que decir Que algo que me gustó del juego número 1 Era eso La música que te metía en el juego y te hacía sentir demasiado terror Modo normal Modo normal Los monstruos te pueden matar El juego fue diseñado originalmente de esta manera Modo seguro Los monstruos siguen ahí Pero no te perseguirán ni matarán No, bro, vamos así A que nos maten A que nos apuñaten Quiero sentir el sufrimiento Que rico que le hayan puesto así como modo normal Modo seguro ahora Ya que en el anterior Nunca te morí ahí O sea El tipo era inmortal Pulsa cualquier botón para continuar Ya Ok Comenzamos Fuerte Comenzamos rápido Que qué onda La puta madre Tengo que decir Que está Claramente Y no sé Si se pueda Lo puedan apreciar Pero está Claramente Mucho más bonito Ah, mira Ahora podemos hacer zoom Con el clic derecho Pero está No puedo correr Uh, si puedo correr Está claramente Mucho más bonito Que El 1 Uy, uy, uy Ya Esto era lo que me gustaba De este juego Que para abrir las puertas Tú tienes que tocar el clic No es como A ver Cierrate puerta Hija de puta No es como Y se abre Sino que es Tomas Y deslizas el mouse Y se abre la puerta Y para cerrarla Lo mismo No es como Ah, ya Clic Ah, se abre la puerta No, que es Pum Y eso me encantaba Del juego Che, tu madre Ese movimiento de cámara Weón Acto 1 Acto 1 The The Morning The Morning No sé qué es The Morning No sé inglés Lo siento Mantente despierto What the fuck Debes interpretar tu papel Te quedarás despierto Ya, me Ya, me Qué juguetitos Politas de zorro ¿Quién me habla? Actúo Ya, a ver Por lo que veo Esta es como Mi zona segura Estoy en un barco Y por lo que veo Esta va a ser Así como Mi pintura De la otra vez Por lo que veo Son como Imágenes Uff Ok Ok Construye el personaje Conecta los Recuerdos Sueños A ver Construye el personaje Conecta los recuerdos Sueños y miedos Prepárate para el gran papel Uff Mira la boomer Uff ¿Qué dice? Uff Me puedo agachar Ona La buena madre Let's go Hope Yo Ah, vale ¿Cómo se traducía? No leí Ahí está Espero Espero que te hayas Instalado bien Recuerda lo que estuvimos Hablando Ok, no sé hablar O sea, no sé leer Y hablar tampoco X Vamos de nuevo Espero que te hayas Instalado bien Recuerda lo que estuvimos hablando Enfócate en lo que mejor sabes hacer Ve a ese lugar especial para ti Encuentra tu motivación Construye el personaje Créeme Valdrá la pena Intentaré mantener Mantener el contacto Ten un buen viaje Tu amigo y agente Tu puta madre Eh, ok Oye, pero Qué buena cámara Puta madre ¿Qué es esto? Uy, mira Un rollito ¿Esto? Probando Uno, dos, tres Ah Ah, no lo puedo hacer Como rápido Ok Uy La cámara siento que está Muy sensible Ahí sí Siento que está un poquito mejor ¿Qué es esto? Ya, mucho A ver, con este corro ¿Qué es acá? Un baño Ok Un baño Con un espejo que está Hecho mierda Gastemos el agua del barco No más Gastemos el agua del barco Uuuu Adiós mojón Ya Let's go No puedo pasar Uy, como aquí me da mucho miedo Esa parte No quiero ir para allá A ver, veamos que hay acá Ah, está cerrado Gracias Dijeron algo de arriba Me imagino que subo por acá Uy, mira Hay como libritos acá Tendrá más coleccionables Que el Uy A ver A ver Algo que No es que odie Pero sí que me da mucho miedo Y le tengo mucho respeto Es al fucking mar Porque no sé qué hay debajo tuyo No sabes lo que hay debajo tuyo Le tengo mucho respeto Y Mucho miedo Me metan en un juego Donde estoy en un puto barco Donde puedo Oh my fucking god Me cagué entero Imagínate No sé Aparece un monstruo culiado Un cutuno ahí No, un delfín Un delfín Así es el delfín A ver Con este gorro Hay una cosa ahí No hay nada por acá Ok Por lo visto aquí hay Como cuadros Porque están como manchados Mira Están como la Para poner algo ahí Habrá que O será como la luz Yo lo dudo que sea la luz Mi PC está sonando muy fuerte Estimado viajero La habitación ha sido preparada De acuerdo con Con Su solicitud El carrete se entregó justo Antes de la salida Le deseamos un buen viaje Consumo Consumo respeto Transatlántico y caro Y caro No No estás aquí Uhhh Sheesh Tengo un cine Pónganme la de los Avengers Veamos la de los Avengers ¿Qué hay acá? Mirá un sombrero ¿Hubiste el sombrero de la... Uhhh De la vampira Uhhh La vampira Circulenta Uy ¿Soy mujer o soy hombre? No tengo patas Hermano No tengo patas No tengo mano No tengo nada Soy un ente Qué buena ¿Por qué los espejos Están todos hechos pijas acá? Ya me imagino que Vamos a leer esta nota A ver A ver Dice Construye el personaje Preparación Explora Ya no entiendo ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Vale Con mi inglés básico Pude leer eso OpenEnglish.com Clases en vivo 24 horas al día Y a ver ¿Qué puedo hacer aquí? Uhhh Tengo que meter Ah Lo tengo que abrir Espérate Uhhh Lo tengo En la mano Lo metemos Lo prendemos One In his time Plays the parts Of many men He observes The others While the others Watch him He's expected To behave Properly Wandering Through worlds That aren't Really there He puts on Masks And adjusts Accordingly Each mask Is a character Each character A layer Layers upon layers Calling out To him He must build The character He was meant To portray Or lose himself Completely Submerged Tightly Surrounded By lives He's never lived Che tu madre And yet He stands On the stage Where every man Must play Apart And his Is a sad One Acto 1 The Unmorning Unmorning Quiero saber Que significa Unmorning Porque hay un Maniquí de mierda Ahí Hola Ahora ¿Dónde tengo que ir? Espérate Por favor Quiero abrir esta puerta Y que no me salga Algo en la cara Aló Ya empecé A ver A ver A ver Algo que me gustaba Pero a la vez odiaba Del juego Es que abría Una puerta Y cada puerta Era diferente Pero ya empezamos La puta madre Ya empezamos A abrir Puertas Y las cosas Diferentes O sea Esa puerta Estaba en mi cuarto Segundo piso En mi cuarto Y ahora estoy En un pasillo Estimado viajero Bajo petición Del director Esta sección Del barco Se ha cerrado A todos los pasajeros Y tripulación Le deseamos Un día agradable Y gratificante Tras Atlántico Y calor A ver ¿Cómo va a ser Gratificante? ¿Va a ser De pana? Si me acaban De encerrar La puta madre Qué rico Está cerrado eso Hola Hay alguien Hijo de puta Oh Pendejo culiado Hijo de puta Pendejo de mierda De jugar Minecraft No Fortnite Habro culiado XD Oh La puta madre Mi corazoncito Hola Sí ¿Cómo está? Vengo a recuperar algo Se me cerró la puerta Buscando algo Señora Marta 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 Martuca Hola Te apago la radio Martuca Muñeco Ya A ver Hijo de puta Juego de mierda Entendi tu Se me asustó Escucha Once you get there Just do what you have to do Get to the set And build this character for him That's all that matters Putito What the fuck El Jin ¿Vamos a salvar? Y a ver Ahora me voy a mover Pa' atrás Yo recuerdo Cuando el juego El primer Juego que jugué Decía Don't look Bueno Básicamente decía No mires atrás Ey Este es el pasillo La primera Ey 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 Calavera 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 Y yo hice así Pup Y me saltó tremendo screamer Y casi me cago encima Lo recuerdo Wean Ah No hay nada No hay nada Hijo de puta Hijo de puta Mi corazón Está cerrado Nice Ok Está abierto Ya Pero mira Mira esta mierda Esto no es normal Esta mierda No es normal ¿Qué hay debajo mío? ¿Qué hay debajo mío? ¿Qué hay debajo de este barco? En este extenso océano Con una Nubes naranjas ¿Mami? ¿No puedo jugar esto? Tengo que decir Sí Que Ahí se ve una línea Media Media rara Tengo que decir Que se ve súper bonito Y que creo que tengo El juego en gráfico en medio Y que se ve muy bonito Mira ese reflejo La puta madre Uy 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 Concheto Manga Ay Se me Ay Ay Hola Al Lo La puta madre Gracias No Hijo de puta Odio el mar Y no me voy Ya estoy en un puto arco Sé que es algo corto Sé que es algo Muy cortito Pero Sé que fue corto El primer capítulo De Leyer Dos Sé que fue corto Pero Ya me dio un susto Y cuando me dan un susto Empiezo a jugar Pero Muy Así como Ay me va a salir algo detrás de esa puerta Y estoy seguro que me va a salir algo detrás de esa puerta Y estoy seguro Y no quiero pasar Y no paso Y Lloro en la esquina de mi casa Pero bueno Primera impresión en el juego Conserva Mucho El El toque Del juego anterior O sea Abre la puerta Y pum No es ese lugar Sino que es otro lugar Los sustos te van A estar saliendo ahí constantemente Y pensé Pensé Que cuando agarré el muñeco Dije Ok Me ha salido otro susto Porque hay gente ahí Pero no Agarré el muñeco Y no pasa nada Así que XB Momento XB Así que Bueno Nos vemos En la siguiente edición Espero les haya gustado Bum 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 Nos vemos en el siguiente video Cuídense Bye Así que